Vamos a repasar el comunicado que emitió la Cancillería Argentina a propósito de la grave situación que se vive en Perú. Comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia sobre la situación en Perú. Esto fue publicado hace instantes. Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, los estados mexicanos y el Estado Clurin Nacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de Perú. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que priorice la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Hola amigos, ¿qué tal? Colombia, México, Argentina y Bolivia piden restituir al golpista Pedro Castillo. Los cuatro países consideraron que Castillo Terrones está siendo objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como víctima en un antidemocrático hostigamiento. En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Pedro Castillo declinara disolver el Congreso en lo que fue un intento de golpe de Estado y fue arrestado por ello. El ex dignatario publicó este lunes una carta desde su centro de arresto al que fue trasladado tras su destitución el pasado miércoles por el Congreso en lo que escribió que considera estar secuestrado y tachó de usurpadora a la mandataria Dina Boluarte. Colombia, Argentina y Bolivia se suman así a la defensa que México viene haciendo desde los sucesos y las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que había autorizado dar asilo a Castillo a la vez que retrasó el reconocer a Boluarte como presidenta. El apoyo se hace presente, nadie quiere a Castillo en el país, pero afuera muchos presidentes lo apoyan, ¿crees que lo hacen porque no conocen la realidad de lo sucedido? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.